Uy, casi, uy, casi hay un estrelló ahí Me siento, uy, ay, ay Uy, ojito Este es el lago y se dice, si hay como unos cañoncitos chiquitos, son como dos Usted que dice eso, que allá es el caimán que dicen que hay por acá ¿Será que si uno se mete lo muerden a uno? No, un caimán que no hubiera comido Buenas, buena gente, soy Safi y Ti Y hoy vamos a ver como es un día de cometas en Colombia Gente, empezamos diciendo que esto viene siendo una carretera principal Y se reúnen las familias acá Les vamos a adentrarnos un poquito en la elevación de las cometas ¿Listo gente? Este terreno es un poquito despejado y da la oportunidad de poder elevar las cometas Iré intentando, intentando elevar las cometas poco a poco A ver, aquí tenemos ya, casi la va a elevar Ah, se le quedó ahí Para la próxima será Para la próxima Acá tenemos un puesto de venta de jugo para refrescarse Y aquí tenemos una venta de cometas Ya estamos prácticamente metiéndonos en el centro Poco a poco Uy, casi hay un estrello ahí ¿Cómo se llama esto? Raspado Raspado, eso es con hielo Y... ¿Ya cómo es raspado? Para que vengan y le compren Aquí hay hielo de 2000, de 3000 y de 4000 Depende del tamaño que usted quiera comer Esta la cometa que está más elevada es la que está allá La que estamos viendo allá en este momento Toda la gente en este momento está elevando en familia ¡Ay! De pronto corriendo sí se puede elevar Mira gente, la zona llega hasta ahí De ahí para allá De ahí para allá viene siendo... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Casi estamos atropellados por una cometa Hay que soltarle Ahí lo dan, aquí Hay que tener cuidado con los enredos Porque a veces hay enredamientos Ya tenemos la más alta Y acá tenemos otra Viene con todas A ver, bueno, bueno Te he visto el intento Te he visto el intento La gente en Colombia el día de hoy Haciendo el 360 aquí Allá tenemos otra que está muy estable Prácticamente Otra que está muy estable ¡Uy! La atropellación de cometa Tiene mientras otra chulo ¡Ojito que tenemos un enredo acá! Bueno gente, continuamos Por ahora la más elevada Viene siendo esa Pero esa de quién es Yo creo que esa viene siendo Miren De allá, de ese lado de allá Y creo que la tiene Todavía no alcanzamos a divisar Pero bueno, no pasa nada Acá tenemos un enredo Estos son problemas técnicos ¿Cuál es la cometa? ¡Esta! ¡Vaya ya! ¿Ya la puedo elevar hoy? Sí Ya poco a poco Ahorita vamos a tirar Hacia el lado de allá Que viene siendo como un lago Esta parte es Parte plana Para recreación Espectacular Damos espacio aquí Que la sigan elevando Y elevar la cometa En este momento Así como lo ven ahorita Vamos a dirigirnos Hacia el lado Donde está la cometa más elevada Una cometa que está hace rato Bien elevada Y se ha mantenido Pero no vemos el lazo De quiénes Vamos a investigar A ver quiénes Todo el mundo acá Pasándola bien ¡Ojito! Por todo lado Hay que tener cuidado Porque podemos ser atropellados ¿Sí o no? Quería incluirlo Porque yo veo que su cometa Hace rato está ahí Luchándola Y hoy el viento No está tan Tan favorable Pero usted lo veo Hace rato estoy grabando allá Sí Y a usted lo veo Que hace rato está allá arriba En la cima Prácticamente usted es el primero Sí señor Imagínese ¿Qué siente ser el primero? El más alto Esto es un ratón Para compartir con los niños ¿No? Esto es para enseñarles a ellos Que no hay pierda de la tradición ¿No? Tiempo Bien Feliz Feliz Gente mire le muestro Él es el que está cerrado Y creo que porque no tiene más Más lazo Mire gente Definitivamente es porque no tiene más lazo Si no esa cometa hubiera ido más lejos Sí Sí Prácticamente eso Y la cosa es que hoy no está haciendo viento Entonces es una proeza prácticamente Gracias Listo compas Bueno, bueno, bueno Que la pasen muy bien La familia Mire esa cometa que está allá Esa es la que más se ha mantenido Gente Ha sido Ha sido una batalla Porque la verdad El miento está suave Para allá Tenemos un lago Nos vamos a dirigir De la cuestión con la cometa Ojo que tenemos una ambulancia Bueno La gente lo Creo que este chulo Se ve prometedor Vamos a ver Se ve prometedor A ver Ese chulo se ve que huele harto Ese chulo se ve que le va harto Estas niñas Tienen esta cometa A ver Esta Esta que está allá Tienen Bien elevada A ver Nos vamos a dirigir Para la laguna Vamos a traer la laguna Vi una de Fortnite Tiene demás videojuegos O tiene No De Fortnite Vamos a traerla de Fortnite 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 Una de Fortnite Y aquí hemos llegado A un nuevo sitio Donde viene siendo Una bahía Para que la gente Pueda estacionarla Y poder disfrutar De este pedazo En esta parte Viene siendo Oficialmente la entrada Se venden cometas Por allá Y lo especial Es que allá Hay un lago Tenemos el lago Que yo les decía A ustedes 50 metros Que recorrimos Y la separación Y la separación es eso Que vean allá Simplemente eso Y el lago Y se dice Primero que todo Hay pescado Está bien Pero aparte de eso La otra vez vine acá Y acá también había Lo que viene siendo Si hay como unos cañoncitos chiquitos Son como dos La otra de los vi Entonces Simplemente venga Los mostramos por acá Será que No Eso debe ser un tronco Eso debe ser Sé que dice Eso que hay allá Es el caimán Que dicen que hay por acá Esta es la babilla Son dos Digo la babilla Dije bueno Hoy no salió la babilla Pero Mire No alcanzó Será que si uno se mete Lo muerden a uno No Porque son chiquitas No La gente se pone Y a tomarse Por favor Allá hay otra Allá hay una babilla Miren Esa Esa Salida ¿Eso comen ellos? Ellos se comen No Los pescados Los pescados Una babilla No es un caimán Por ejemplo No Un caimán Yo lo hubiera conseguido Si un caimán Es más grande La babilla Esto viene siendo una babilla Y dicen que hay dos Entonces Pues esto Esta es una Y al fondo Hay otra Simplemente hay que tener cuidado Obviamente De los niños Que no se metan Que acá ya se está elevando Un poquito Menos cometas La gente reunida Todo bien Y bueno Gracias Vamos a ver si No Esta está cerca La de allá está un poquito Más salida Vamos a ver si La alcanzamos a coger A coger en la cámara Esto es como una bahía Y aquí podemos ver No sé si la alcance A ver Espero que sí Ahí tenemos una babilla La gran diferencia Para elevar comer Se escondió la babilla De pronto Son unos animales No tan sociales Son dos babillas No caimanes Babillas La gente va echándole comida A los animales A los pescados Sobre todo Mientras tanto Acá otra islita También Se viene a disfrutar Un poco más de cerca También Lo que viene siendo La otra babilla Bueno Entonces Bastante gente El día de hoy Esto Vamos simplemente Este ha sido el recorrido Y bueno La bahía Por acá Viene siendo la entrada Esta ha sido Ya viene siendo la parte Saliendo El parqueadero Toda la cocción Bueno Bueno gente Esto ha sido este domingo Un día de elevación De cometas En Colombia Así es como En Colombia Se disfruta Levando las cometas Hasta ahorita Acá nos despedimos Que la pasen bien Disfruten el agosto Hoy En cualquier lugar De Colombia Creo que en todo el mundo También Hacen la elevación De cometas La gente lo disfruta La pasen familia Hasta la próxima Chao